¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso, el tigre que opina me pidió que hablarse sobre las que para mí son las mejores películas que tenemos en la saga Underworld. Ya sabéis, esa saga de vampiros contra licántropos, que la verdad es que algunas de esas películas están bastante bien y son bastante entretenidas. Te mando un saludazo, gracias por estar ahí en todos los vídeos y muchísimas gracias también por esta petición, espero que te guste. Ahora ya, sin más, vamos con mi top de las mejores películas de Underworld. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! En el quinto puesto he situado a la cuarta entrega de la saga Underworld, El Despertar o The Awakening, estrenada en 2012 y que continuaba la historia de Selene tras ese parón que tuvimos en la tercera entrega. Esta es para mí la entrega más flojita de toda la saga, sin duda. Dejaba atrás un poco de la mitología y se dedicaba a darnos acción. Si bien es entretenida, yo esperaba bastante más. Esta película se situaba después de que Selene haya pasado unos 15 años en un estado similar al coma. Cuando ella despierta, descubre que tiene una hija de 14 años que es mitad vampiro y mitad licántropo. Por lo tanto, se dedica a buscarla para poder encontrarla ya que si no lo hace pronto, no podrá evitar que Biocomp cree una raza de superlicántropos que acabaría con ellas. Cuarto puesto para la última entrega de este episodio de la saga en 2016, Underworld, Blood Wars o Guerras de Sangre. Si bien es cierto que hubieron muchas cosas que me gustaron, también habían otras que me decepcionaron bastante. Por ejemplo, se notaba que era una película bastante barata en comparación con las otras y se ventilaron a uno de los personajes al negarse el actor, Scott Spitman, el novio de Selene, a aparecer. Algunos de los efectos especiales eran bastante malillos y algunas estrellas de acción, por culpa de esos efectos, no eran tan impresionantes como podían haber sido. Por otro lado, me hubiera gustado ver a Selene luchar junto a su hija, pero ella simplemente aparece al final antes de terminar. El resto de cosas me parecieron bien, pero no puedo ponerla en otro puesto. La vampira Selene deberá defenderse de ataques brutales de los dos clanes, el de los licántropos y el de los vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David y Tomás, su padre, ella debe detener la guerra eterna entre vampiros y licántropos, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio. ¡Vamos y compártelo! En el tercer puesto nos encontramos con Underworld Evolution. La segunda entrega de la saga, estrenada en 2006 y dirigida por el creador de la saga, igual que ocurrió en la primera, Len Wisman. En su momento me pareció una muy digna secuela, que continuaba y ampliaba la historia vista en la primera, con un aire oscuro y a la vez clásico muy potente. La lucha milenaria entre depredadores ha adoptado nuevas dimensiones de violencia. Ha nacido una nueva raza en nada comparable a ninguna otra conocida. Traicionada por los de su propio clan, la guerrera vampiro Selene busca venganza. Para ello, decide descubrir la verdad sobre la identidad del primer inmortal verdadero. No es Marcus, el rey de los vampiros como se creía, sino Alexander Corvinus, padre de Marcus y de su hermano gemelo William. Selene y el híbrido Michael, protagonistas de Un Amor Prohibido, lucharán juntos contra el poderoso Marcus, quien está decidido a liberar a su hermano preso y usar la sed de sangre de este para llegar a dominar el mundo. Segundo puesto para la tercera entrega, única precuela de la saga estrenada en 2009. Una precuela que sinceramente me gusta mucho, tanto por lo que se nos cuenta como por los orígenes dados entre estas dos especies y por sus protagonistas. La ausencia de Selene quizás es el punto más negativo, pero también es lo más lógico para esta entrega, y su sustituta, Ronamitra, creo que está a la altura. Una enemistad a muerte de siglos, estalla entre dos tribus inmortales en Underworld, la rebelión de los licántropos. La tercera película de la saga épica de Underworld, retrocede en el tiempo y nos cuenta el origen del conflicto entre los aristocráticos vampiros conocidos como los Death Dealers y los salvajes licántropos, una línea de feroces hombres lobo. Y el primer puesto es sin duda para la película original Underworld. Sinceramente, es la entrega que más disfruto y que más me gusta. Sus escenas de acción me parecen muy buenas, mucho mejor que algunas vistas en posteriores secuelas y además con unos efectos bastante mejores. Y fue la primera vez que vimos a Kate enfundarse en el traje de cuero que le queda bastante bien. Para mí es un divertimento de principio a fin, sin duda. Durante siglos, dos razas han ido evolucionando en las profundidades de la Tierra. Los aristocráticos y sodificados vampiros y los brutales hombres lobo, cuya existencia siempre había formado parte del mundo de los mitos y de las leyendas. Estas razas nocturnas son enemigas mortales y están condenadas a vivir en perpetua guerra hasta que solo una de ellas pueda sobrevivir. En medio de este conflicto ancestral, una guerrera vampiro, Selene, descubre una conspiración de los licántropos para secuestrar a Michael, un joven médico. Después de seguirlo por toda la ciudad, Selene entabla una insólita relación con él y cuando los licántropos se deciden atacar, se interpone entre ellos y el médico. Mientras intenta salvar a Michael, descubre un plan de los licántropos para crear nuevas criaturas que combinen los poderes de ambas razas y carezcan de sus debilidades. Este proyecto de hacerse la unidad favorecería sin duda a los hombres lobo. Underworld Underworld Como mención especial voy a hablar de Underworld Endless War o Guerra Interminable. Se trata de un corto de animación estrenado en el año 2011 y basado en las películas de Underworld. Estas tres historias de anime, cuya creación fue supervisada por Len Wiseman, director de las dos primeras películas de Underworld, y productor y escritor de Underworld Rise of the Lycans y Underworld Awakening, tienen cada una un poco más de 5 minutos de duración y contienen una historia diferente en tres diferentes periodos de tiempo, 1890, 1967 y 2012, para poner en relieve todos los eventos de la mitología de Underworld. Estas historias también hablan de lo que ocurrió antes de los acontecimientos en Underworld Awakening. He decidido situarlo como mención especial por si alguien no lo conoce y lo quiere ver. Ya hasta que llegamos hoy, estas son para mí las mejores películas de la saga Underworld. Me encantaría que en comentarios dejaros vuestra opinión sobre mi top, vuestro top personal y qué os parece esta saga o estas películas, porque la verdad es que mola cuando se crean esos debates en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal!